ok vamos a empezar a grabar, espero que nos de fuego, 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 fuego bienvenidos a ver el video, vamos a comenzar, espero que nos de rojitos, seguetas ok, vamos a ver que nos de rojitos, 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 rojitos ok, yo sombrero ok, vamos a comenzar, espero que nos de sombrero grande ay, bueno, nos dio sombrero chico ok, vamos a ver, que nos pague bien ok, dos es muy bueno que nos de tres, 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 tres wow, que fuego va a ser eso no nos va a dar ni cincuenta dólares ok, vamos a empezar vamos a Ă sin Mountain Wide noite Silicon y y y y y que qui Ku tea o o o o Charlie minded Y ya está. En este juego tienen que salir tres ceguetas o seis cascos para que nos de juego. Y ya está. Vamos a empezar ya cinco la dominación. Espero que nos pague. Vamos a empezar ya. 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 Vamos a empezar. Vamos a empezar ya. Vamos a empezar ya. Vamos a empezar. Vamos a empezar ya. 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 Segueta Aunque van a empezar Día 5 Espero que nos de juego luego Ahí está Ahí nos dio Esperemos que nos de un buen juego Vamos a Ok, vamos a ver 3, 3, 3, 3 Eso, muy bueno Ok Ok Que nos de un rojito Un rojito, eso Otros 3, otros 3 Ok, que caiga rojito, rojito Aquí está el primer rojito Otro más 3, 3, 3 más Ah, está muy bueno Bueno, yo en rojo Para tomar tarde. Ok, nos dio $150, muy bueno. Ok, vamos a comenzar. Un juego más y nos retiramos. Porque si no, la máquina nos trasquila todo de nuevo. Falto uno. Tienen que caer seis cascos o tres ceguetas. Para que nos pague. Y nos dio $11 y feria. Ok, yo de nuevo. Tres, 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 tres. Muy bueno, muy bueno. Otros tres, 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 tres. Ahí está, un rojito ya. Ahí está, otro rojito. Y ya está. Y ya está. Tres, tres, tres. Tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres. Gracias por ver el video. Ok, ya es todo por el video. Espero que le den like, se suscriban. Gracias a ustedes ya llegamos a la meta de mil suscriptores y vamos a seguir continuando. Mis videos son de todo, de mi trabajo, de lo que convivo, todo eso. Y espero que le den like, se suscriban y sigan viendo mis videos. Se los agradezco y gracias por todo. Ok, nos dio 65. Muy buenos. Ok, vamos a continuar. Pero es todo por el video. Gracias y hasta el siguiente video. Gracias y espero que se suscriban y den like. Bye.